Amigos y amigas mexicanos y paisanos tabasqueños espero que tengan un excelente inicio de semana señores estamos a lunes 28 de marzo del año 2022 estamos en la última semana de marzo o los últimos días del mes de marzo e iniciamos abril y el 10 de abril es la revocación de mandato señores la revocación de mandato haciendo mención de este ejercicio democrático ya salió nuevamente Ricardo Anaya con otro video Ricardo Anaya los videos que va a subir nunca va a explicar o nunca va a dar a entender muy bien lo que él quiere decir simplemente va a distorsionar y desinformar a los mexicanos y mexicanas en esta ocasión Ricardo Anaya está invitando a los mexicanos a no salir mexicanos y mexicanas a no salir a votar este 10 de abril porque según es una trampa del presidente hay una cierta parte de Ricardo Anaya con la que concuerdo y estoy de acuerdo con él en que el presidente continúe gobernando este país que termine esta administración y que continúe en la otra lo que le preocupa realmente a Ricardo Anaya es que a él no se le presente la oportunidad de ser presidente eso es lo que le preocupa a Ricardo Anaya porque si en esta revocación de mandato que es el 10 de abril la mayoría de mexicanos sale a votar a favor del presidente que si continúe este al frente del país porque si está haciendo un buen trabajo y lo está haciendo en el prop de este duro este pasando esperando otros tres años nuevamente a preguntarle a los mexicanos y de ahí y si vuelven a decir que continúe el presidente al frente de méxico de méxico eso quiere decir señores que para Ricardo Anaya el presidente va a continuar gobernando en la siguiente administración en el siguiente sexenio el presidente lo dijo yo no quiero yo no quiero reelección yo simplemente vine a hacer mi trabajo y me voy estoy seis años y me voy pero señores a Ricardo Anaya y al presidente hay que dejarles en claro que si queremos que el presidente lópez orador continúe en la siguiente administración porque está haciendo muy bien las cosas y sabe cómo gobernar de eso si estoy de acuerdo con Ricardo Anaya que el presidente no es que quiera continuar sino nosotros queremos que continúe al frente de este barco llamado méxico bueno vamos a cambiar de tema vámonos con lo que sucedió el día de ayer con los premios óscares es algo increíble lo que sucedió sorprendente durante la entrega de los premios óscares porque will smith protagonizó una escena que el cual le dio una cachetada una cachetada una bofeteada tipo este ñañes cuando cachetió al a un reportero no will smith porque bofeteó a este comediante porque el comediante se estaba burlando de la esposa de will smith él no le gustó no le gustó porque el comediante se estaba burlando o sea así o sea no fue broma fue una burla se estaba burlando de la esposa de will smith por su condición este su condición este de su condición este saludable y resulta que no le gustó y va y que le suelta una cachetada estuvo bien porque una mujer ni en broma en televisión ahora sí internacional se le debe de hacer de hacerlo una broma y más usando tu postura como comediante es que soy comediante y lo dije de broma no señores eso no es justificante y estuvo bien por parte de will smith bueno continuando con el tema de los premios óscar ya sabemos que el que la película ganadora a mejor película es la película coda en él participó eugenio derbez eugenio derbez señores participó en esa película y que creen resulta que la derecha le está dando todo el crédito a eugenio derbez le está dando todo el crédito o sea eugenio derbez solamente tuvo papel secundario él no fue el director él no fue el guionista no tuvo el papel principal etcétera 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 y la derecha le está dando todo el crédito a eugenio derbez porque porque él es un antilope sobrador porque participó en un vídeo de la semana pasada que está en contra del tren maya que el cual sabemos señores que lo hizo por intereses monetarios económicos y la derecha le está dando todo el crédito bueno resulta que xochitl galvez lily telles felipe calderón etcétera 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 un sinfín de personajes de la derecha salieron a felicitar a eugenio derbez yo no digo que no hay que felicitarlo es más felicidades por eugenio derbez porque está poniendo en alto el nombre de méxico porque los mexicanos somos luchones dentro o fuera del país y señores esto es una inspiración para chicos y grandes hombres y mujeres que salgan a este a buscar a probar suerte o seguirle echando ganas aquí en nuestro país para llegar a tener reconocimiento como el premio oscar con un trabajo como una película bueno la derecha le está dando todo el crédito a eugenio derbez todo el crédito y señores se los digo yo no estoy en contra está bien pero hay que voltear a ver a otros mexicanos porque solamente hubo dos mexicanos una mujer y un hombre el nombre es eugenio derbez una mujer que también se llevó un premio oscar o sea por participar con una película que el cual esa película ganó a mejor efectos visuales y esa mexicana egresada del tec de monterrey animadora que participó con la película duna también se llevó el premio oscar y ella es ybel hernández a ella no la han felicitado nadie la ha felicitado xochitl gaves lilite y felipe calderón etcétera 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 no la han felicitado por qué porque será que no es una anti lópez obrador o porque tal vez no sé no 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 recibió no no aceptó la invitación para hacer un vídeo en contra del tren maya no sé pero no la han felicitado no la han felicitado señores y ella participó y fue parte del equipo de animación por este por mejor efectos visuales con la película duna el cual ese fue el premio que se llevó esta película mejores efectos visuales en serio la derecha es muy hipócrita en serio es muy hipócrita señores ella es mexicana también también fue como eugenio derbez eugenio derbez participó en la película con una actuación y ella participó en una película como animadora como animadora en animación también también dio este un granito de arena o sea dio también parte de su de su conocimiento y nadie la ha felicitado y de hecho subí este tweet el día de hoy o sea que onda con la derecha nadie la ha mencionado nadie ha dicho ah también la egresada del tec de monterrey y bel hernández también ganó este un premio oscar por mejores efectos visuales con la película duna no tuvo un papel protagónico no tuvo un papel este secundario no fue la guionista pero participó y fue parte del equipo de animación que el cual ganó ese reconocimiento por mejores efectos visuales el juicio derbez ganó por mejor película porque tuvo un papel secundario no tuvo un papel protagónico y la derecha lo está felicitando y le está dando todo el crédito Pedro Ferriz de hecho me llamó mucho la atención este tweet y tal vez tenga razón si no hubiera salido en este video en contra del tren maya y hubiera sido más consciente tal vez el presidente si lo hubiese felicitado o no sé pero como es un antilope sobrador todo mundo lo está felicitando y la mexicana mujer por cierto eso si se le puede este tachar no sé se le puede tachar como de discriminatorio porque es mujer no la están felicitando no se supone que la derecha es feminista y no se supone que esta mujer puso en nombre de todas las mujeres mexicanas eso es lo que yo no entiendo por eso les digo la derecha la hipocresía de la derecha no tiene límites señores no tiene límites y es algo sorprendente que solamente estén felicitando a Eugenio Eves Eugenio Eves lo vuelve a decir solamente tuvo un papel secundario no fue el director no fue el guionista este no fue el productor etcétera 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 pero si tuvo una participación que el cual esa participación influyó a que Coda tuviera este tuviera la dicha de ser nominada y premiada a mejor película y lo vuelvo a decir yo no estoy en contra de que no se le felicite a Eugenio Eves se le felicita porque así inspira a chicos y grandes hombres y mujeres a que le echen ganas aquí en el país o que vayan a probar suerte afuera de nuestro país y poner en alto el nombre de México en serio me sorprende mucho eso por parte de la derecha en serio me sorprende mucho de hecho le respondí a Lili Tellez le respondí a Xochitl Galvez le quería yo responder a Felipe Calderón pero Felipe Calderón tiene bloqueado este los mensajes solamente le pueden responder personas a quienes sigue pero yo les pregunto yo le pregunté a Xochitl Galvez y a Lili Tellez si sabían quién es ella si sabían quién es ella y no me han respondido no me han respondido señores de hecho yo quería que esto de Eugenio Eves se hiciera mención en la conferencia mañanera y de ahí sacar el nombre de Ibel Hernández ok felicidades a Eugenio Eves pero por qué no felicitar a Ibel Hernández por qué no felicitar a ella también eso me hubiese encantado ver contrarrestar esta situación de Eugenio Eves con también la participación de esta mexicana que también fue fue parte de una película y ella tuvo participación en la parte de animación y que el cual ganó a mejores efectos visuales Duna y Coda participación actuación secundario de Eugenio Eves con la película Coda en serio señores ahí se ve la hipocresía de la derecha la hipocresía total de la derecha y no se vale así que Ibel Hernández muchas felicidades ojalá siga trabajando este más en proyectos este como el de Duna señores de hecho Duna estuvo muy buena de hecho va a seguir va a seguir la saga de Duna no sé si se va a lanzar este en este año o en el 2023 pero señores ella va a seguir participando en la película de Duna así es señores así que este lo vuelvo a decir felicidades para Eugenio Eves felicidades para Ibel Hernández este y que sigan los mexicanos este demostrando que aquí hay talento que aquí en México los mexicanos y mexicanas le echan ganas para llegar a obtener un reconocimiento como un premio Oscar así es señores bueno esa fue toda la información señores este este les invito que se suscriban le den like al video espero espero me vean en la próxima que sigan teniendo un excelente un excelente inicio de semana un excelente lunes bye bye chau